¿Cómo Nicaragua derrotó al ejército aliado de El Salvador y Honduras en una de las batallas más grandes en la historia de Centroamérica? La zona centroamericana fue muy inestable durante el siglo XIX y XX, guerras entre los mismos países vecinos e invasiones extranjeras hizo que esta zona de América fuera muy inestable, pero sin duda el conflicto de 1907 que enfrentó a estos tres países fue de los más importantes, por lo que en este video veremos sobre esta interesante historia poco conocida, la batalla de Namasigue. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar atentos de próximos videos. ¿Qué originó el conflicto entre Nicaragua contra Honduras y El Salvador? En enero de 1907 el gobierno de Honduras acusaba a Nicaragua de ayudar con armas a los exiliados hondureños que atacaban los puestos fronterizos en medio de un conflicto civil en Honduras y liderados por el general Miguel O'Kelly, quien trataba de derrocar al presidente de Honduras, general Manuel Bonilla, que gobernaba en ese momento el país desde 1903. La situación está así, en Honduras el gobierno intentaba sofocar la rebelión de los liberales radicados desde Nicaragua, quienes los apoyaban para derrocar al presidente Manuel Bonilla. El gobierno de Nicaragua mejor preparado se inclinó a favor de los rebeldes hondureños. En ese momento gobernaba Nicaragua el dictador José Santos Zelaya, que llevaba en el poder desde 1893, mientras en El Salvador gobernaba Fernando Figueroa. Uno de los incidentes que desató el conflicto fue que tropas del ejército de Honduras persiguieron un grupo de rebeldes cruzando la frontera en territorio nicaragüense hasta el puesto fronterizo de Los Calpules, el cual incendiaron poco después. En respuesta, el presidente de Nicaragua concentró sus tropas en la frontera norte. Además, conforme al pacto de paz firmado en Puerto Corintio de 1902, el gobierno de Nicaragua recurrió al tribunal de arbitraje y acusó a los militares hondureños de haberse apoderado de Los Calpules por tres días a temas de saquear, destruir propiedades y del fusilamiento de dos soldados nicaragüenses, quienes habían sido capturados. Exigieron al gobierno de Honduras explicaciones por el ataque y obvio que Honduras negaría lo sucedido, pero el 18 de febrero de 1907 invadieron nuevamente territorio nicaragüense por el puesto fronterizo de Tapacales, los que fueron inmediatamente rechazados por los soldados nicaragüenses. Al final, el general Zelaya emitió un decreto autorizado por el Congreso, donde se aceptaba la guerra que había provocado el gobierno de Honduras. Según los medios de la época, la población nicaragüense respondió al llamado y al servicio de las armas. La guerra de Nicaragua contra las tropas unidas de Honduras y El Salvador sería entre el 18 de febrero y el 27 de marzo de 1907. Del bando nicaragüense movilizaron poco más de 1.500 soldados, donde también entre sus filas habían hondureños liberales. Uno de sus principales generales fue Aurelio Estrada Morales y Terencio Sierra. Por el otro bando lo conformaban unos 2.000 hondureños, quienes tuvieron como jefe al presidente el general Manuel Bonilla, al general Salomón Ordóñez, el ministro de guerra y gobernación general Soto Barajona y el general Tomás Arita, mientras que los salvadoreños eran casi 3.000, formando así el ejército aliado. Los preparativos y comienzo de la batalla. Las tropas nicaragüenses cruzaron las fronteras de Honduras y en los próximos días los tres ejércitos estarían por chocar en un lugar llamado Namasigue, un municipio del departamento de Choluteca. Ambos ejércitos contaban con artillería, cañones, ametralladora, entre otras armas de grueso calibre. El que saliera vencedor obtendría una victoria decisiva. Ese día, 17 de marzo de 1907, iniciaba la batalla de Namasigue. Las operaciones iniciaron con el fuego de artillería a las posiciones de las tropas nicaragüenses sin causar daño alguno, respondiendo a estos igual con un potente disparo de cañón. Ese mismo día continuó el ataque aliado, coordinado con las fuerzas de infantería para romper las líneas defensivas por el centro, objetivo que no fue logrado por la resistencia de las fuerzas nicaragüenses. Los combates se prolongaron hasta las 7 y 30 de la noche, reportándose numerosas bajas en ambas filas. Debido a lo complejo de la situación, la brigada de caballería del coronel Vergara y un pelotón de artillería llegaron a Namasigue, y el 19 de marzo, los combates continuaron tomando todo el día, manteniéndose sin alteración en las posiciones defendidas por los nicaragüenses. Así se mantuvo también el día 20 y 21 de marzo con un intenso fuego de cañón. La desventaja numérica fue compensada por el lado nicaragüense, ya que contaban con armas como las ametralladoras Maxim y Caglin, utilizadas por primera vez en las guerras centroamericanas. Con estas armas, diezmaron las filas de las fuerzas aliadas con grandes bajas, por lo que la batalla poco a poco fue superada por Nicaragua, ya que también contaban con los cañones cruz, cañones de montaña de 42 milímetros, piezas de artillería de repetición o buses de montaña, fusiles Remington, fusiles Mauser, entre otras armas. Con el fin de distraer a las fuerzas enemigas, las tropas nicaragüenses, el 22 de marzo, realizaron un movimiento ofensivo que rodeó hacia las posiciones de la retaguardia de los aliados, quienes con un batallón, asestaron un decisivo golpe a las fuerzas enemigas, logrando desalojarlas por la mañana del 23 de marzo. Con esto, la batalla estaba cerca de ser ganada por los nicaragüenses, y que al final, sí terminó con una victoria decisiva para ellos, provocando la retirada de los aliados. Y al día siguiente, el 24 de marzo, las tropas nicaragüenses, entraron victoriosas a Chuluteca, mientras el ejército hondureño, pudo organizarse en el poblado de Maraita, donde fueron nuevamente derrotados en la batalla de Maraita, pero las tropas hondureñas, presentaron resistencia por unos días más, hasta el 27 de marzo, en el cual, fueron totalmente derrotados, y el ejército de Nicaragua, consiguió una victoria total. Tegucicalpa, la capital de Honduras, fue ocupada por las tropas nicaragüenses, que entraron a la ciudad, y el presidente hondureño, Manuel Bonilla, había huido a la isla de Amapala, se rindió a cambio, de que se le respetara la vida. Manuel Bonilla, y su gobierno, entregaron el poder, firmándose, el tratado de paz de Amapala, el 11 de abril de 1907. En la batalla de Namasigue, Nicaragua sufrió la pérdida, de casi 100 hombres, y más de 200 heridos. Los aliados hondureños y salvadoreños, sufrieron mil bajas, entre muertos, heridos, y prisioneros. Fue un desastre total, les pasó lo mismo, como en 1851, cuando igual habían invadido Guatemala, pero habían sido también derrotados. La victoria fue contundente, siendo la mayor hazaña militar, del ejército de Nicaragua, en conseguir una victoria así, a pesar de la desventaja numérica. Con el presidente hondureño derrocado, asume la presidencia, de manera interina, Terencio Sierra, fallecería de paro cardíaco, el 25 de octubre de 1907. Por su parte, en Nicaragua, poco después, en 1909, el presidente Zelaya sería derrocado, y en 1912, su país sería invadido, por el ejército de los Estados Unidos, desatándose así, un conflicto, que terminó, hasta la década de 1930, con la retirada estadounidense, de Nicaragua. La batalla de Namasigue, fue de hecho, estudiada en Europa, principalmente, por el uso de las armas, del mando nicaragüense, ya que varias de ellas, eran alemanas, y que posteriormente, se usarían, en la gran guerra. El Salvador, por su parte, ya no volvió a hacer alianzas, con Honduras, sin conflictos así, porque era la tercera vez, que se aliaban, y salían derrotados. Solo ha habido algunas guerras, donde los centroamericanos, se unieron en un solo ejército, para luchar, contra una invasión extranjera. Esa fue, en 1856, en la llamada, campaña nacional, o guerra, contra los filibusteros. Por cierto, ya tengo un video, de ese tema. Si te gustó el video, y quieres más contenido, de sucesos bélicos, te recomiendo, ver estos videos. No olvides, de suscribirte a mi canal, dejar tu like, para que YouTube lo recomiende, a más personas. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.